Soy normalista Soy voluntad Porque mi lema Así lo dice Por el saber La libertad Vamos compañeros De la mano como hermanos Un nuevo horizonte Porque haremos de cultura Que nuestro esfuerzo Por la patria nos empano Porque tenemos el saber Licenciatura Soy poderoso Por mi cultura En la enseñanza De la niñez Pues en mi mente No hay amarguras Solo alegría Y sencillez En la ribera O ranchería O medio urbano Allí estaré Y a campesinos Que son hermanos Nueva cultura llevaré Vamos compañeros De la mano como hermanos Un nuevo horizonte Porque haremos de cultura Que nuestro esfuerzo Por la patria nos empano Porque tenemos el saber Licenciatura Los sueños De la mano como hermanos